Bienvenidos a mi canal una vez más, en esta ocasión traemos una colaboración con el grupo de Nailes Latinoamericanas, estas son las fotografías de las chicas que están participando y voy a dejar los links en la cajita de información para que pasen por sus canales a ver que es lo que ellas nos traen, que son verdaderas bellezas y el tema que nos correspondió para este mes son los bosques, un tema que me gusta bastante porque soy amante de la naturaleza, tengo mis uñitas maquilladas con este azul de opi y una base en color blanco porque voy a pasar a realizar lo que es un degradado y voy a poner látex en las cutículas para no ensuciar tanto, voy a utilizar el pincel abanico para realizar nuestro degradado, cargándolo de esta forma, un poquito de cada color y cuando ya lo tenemos cargadito vamos a pasar por las uñitas de esta forma, de lado a lado, hacia un lado y hacia el otro, tratando que nos queden los tres colores que cargamos en el pincel, voy a realizar esto dos veces, voy a poner mi manita de esta forma para que se observe mejor, porque en la primera toma tapé mucho con mi mano, entonces para que ustedes vean, de esta forma vamos logrando ese efecto como cuando el sol se está poniendo, que el cielo se pone en esos colores así todo hermoso, algo así es lo que quiero lograr, ya cuando lo tenemos listo vamos a comenzar a estampar, con esta plaquita que tengo aquí que es así de naturaleza, bien bonita, voy a utilizar lo que son estas ramitas y voy a estampar en color negro para que se vea el fondo más llamativo, de esta forma vamos logrando ese efecto de como de fondo, que se vea el fondo de los colores y nuestras imágenes principales son las ramas, voy a continuar, voy a tomar la imagen casi igual para que se vea más o menos como si estuviera en continuidad y de esta forma se vean las ramitas así bien bonitas, ven que lindo que se ve, ahora voy a realizar, voy a engrosar un poquito los troncos para que no se vean tanto como ramas sino más bien como árboles, más gruesos de esta forma, con un poquito de pintura acrílica negra y vamos engrosando de esta forma y ya entonces ya no parecen ramitas sino que parecen árboles y voy a realizar un fondo negro en la parte de abajo y ya se nos va viendo ese efecto hermoso como les digo a mi me encanta muchísimo los árboles, la naturaleza, todo eso es muy lindo para mí, entonces este tema me gustó bastante, vean que lindo que se nos va viendo, voy a pasar ahora a realizar lo que es como un enmarcado más o menos de esta forma, pero voy a hacerlo fuera de cámara porque estoy un poco incómoda y ya les muestro el resultado, así nos quedaría y vamos a aplicar lo que es nuestro brillo finalizador o si gustan también pueden poner un matificador para que quede en ese tono mate como ustedes gusten y este sería nuestro resultado final, espero que les haya gustado, un beso y no olviden pasar por el canal de las otras dicas, chao